Tomen el objetivo Alfa seguro Pudol saliado en camino Un R-C-XD enemigo piso en la zona Despliegue el R-C-XD listo Tomamos bravo Despliegue el R-C-XD listo Tomamos C Un R-C-XD enemigo Un R-C-XD enemigo Partimos Atentos R-C-XD enemigo avisado Tomamos bravo Ver seguro El 1-2 es aire libre Paquete de ayuda en camino Despliegue el R-C-XD listo Un R-C-XD enemigo piso en la zona Perdemos bravo El 1-2 es aire libre Perdemos bravo Partimos Despliegue el R-C-XD enemigo Despliegue el R-C-XD enemigo Despliegue el R-C-XD en camino Y despliegue el R-C-XD en camino Tomamos bravo Udos aliado en camino Tomamos Charlie Ya sé que se ha aliado en camino Charlie seguro Aquí se ha aliado de ayuda en camino Tardivo Charlie Ya sé que se ha aliado en camino Tomámosle Udos de aire Se aproxima ataque de la palma Perdemos Bravo Udos enemigo Cobra a la espera Perdimos Bravo Atentos RCXD enemigo avisado Cobra aliado en camino Tomamos Charlie RCXD aliado en camino Despliegue el RCXD listo Tomamos C Un RCXD enemigo piso en la zona Udos aliado en camino Y RCXD aliado desplegado Charlie seguro Atentos RCXD enemigo avisado Se aproxima ataque de la palma Tomámosle Tomámosle Un RCXD enemigo piso en la zona RCXD aliado desplegado RCXD aliado en camino Perdimos Charlie Perdimos Charlie Perdimos Charlie Tomámoslo 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 Tentos RCXD Real seguro Río seguro Despliegue el RCXD listo Y RCXD aliado en camino Un RCXD aliado en camino Tiene un voto Tiene un voto enemigo Perdimos Bravo Paquete de ayuda en camino Perdimos Bravo Tiene un voto Tiene un voto enemigo Udos aliado en camino Posiciones bloqueadas Mantengan su posición Tiene ataque de la palma enemigo Un RCXD enemigo piso en la zona Perdimos Bravo Altaque de la palma Aliado en camino Un RCXD enemigo piso en la zona Se le va a unir RCXD aliado desplegado Despide de RCXD listo Perdimos C Despide de RCXD listo El RCXD aliado desplegado El RCXD aliado desplegado Captivos alfa Bravo seguro No se le va a unir No se le va a unir No se le va a unir Posiciones bloqueadas Mantengan su posición Atentos RCXD enemigo avisado Perdimos C Perdimos Despide de RCXD listo Tomamos B Tiene un voto enemigo Pobre aliado en camino A este aliado de ayuda en camino Un dulce aliado en camino Ganaremos esta pelea No se detenga Tomamos B No se le va a unir No se le va a unir No se le va a unir Tras tribus alfa Mantengan su posición Este aliado en camino Despide del RCXD listo Tiene ataque en el avance enemigo El último se sale de baile Una RACXD enemigo piso en la zona Tomamos a... La RACXD enemigo